Este domingo se registró el ataque de un grupo armado en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, con un saldo indeterminado de civiles fallecidos. En imágenes que circulan en redes sociales, se observa que los pistoleros formaron a las víctimas y les dispararon con armas largas. Frente a ellos camina un hombre con lo que parece ser un celular en la mano. Al parecer este hombre fue la primera víctima del comando. En vídeo se aprecia que las víctimas formadas en la banqueta llevan las manos en la nuca y están totalmente sometidas. Los hechos ocurrieron en la localidad de San José de Gracia, mientras presuntamente se realizaba el funeral de una persona. Medios hablan de un saldo parcial de 17 personas fallecidas, pero al momento la Fiscalía Michoacana no ha dado el parte oficial. Por su parte, la Policía Estatal y Fuerzas Federales realizan un operativo conjunto en la zona limítrofe con el Estado de Jalisco, para intentar capturar a los responsables. Después de que fuera reportado, alrededor de las 17 horas de este domingo, un ataque armado a civiles en la localidad de San José de Gracia, Fuerzas Estatales y Federales de Seguridad realizan patrullajes por carreteras, brechas y poblaciones aledañas con el objetivo de evitar más actos de violencia. Asimismo, el operativo conjunto tiene como objetivo ubicar a los posibles involucrados en los referidos actos ilícitos y generar condiciones para que personal de la Fiscalía General del Estado lleve a cabo las diligencias que permitan esclarecer los hechos y determinar el número de víctimas.